Y follo cuatro veces por semana. Eso es liarla partísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parta. ¿Podría poner un momento Antena 3? ¿Y de ustedes? ¿Estoy haciendo el amor con mi novia? ¿Cómo respira el chiquitín? Más de independiente. Eso tiene cura, gracias a Dios. Podemos. ¿Cataluña? Calzones. ¿Internacional? ¿Putin? Máquina. ¿El Brexit? No lo entiendo. Y esto sería un poco... La Ventana de la Televisión, con Mariola Cubéis. Lo del... ¿Podría poner usted Antena 3? Cada vez que lo escucho. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podría poner usted Antena 3? Es que me fascina, de verdad. Y luego la educación del espectador. Mire usted. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Es que es una elegancia increíble. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Habéis leído esta guía del Ayuntamiento de Barcelona de sexo sin besos? ¿La habéis leído? No. La tenemos que leer. Bueno, pues interesante. Estaba pensando en lo de ponga usted Antena 3. Pues sí, dan una serie de recomendaciones. Sexo sin besos. Bueno, que si practicas sexo con alguien que no es tu pareja habitual, que no haya besos. Y que además se produzca el encuentro en una zona aireada y amplia. Que dices... Me queda lejos eso. A mí también. ¿Pero con distancia de seguridad? Me queda lejos eso. No, Mara. Esto ahora ya... Aireada. ¿Aireada? ¿Qué quiere decir una zona aireada? Perdón, eh. Pues una zona aireada. Si estás en una habitación, que abres la ventana. Ah, vale. Claro que... O sea, que era el aire libre. Digo, no, perdona. Bueno, bueno. Se incluye. En un parque a estas alturas, Mara. Que corra el aire. ¿Cómo? ¿En un parque a estas alturas? No. No, perdóname, Mariola. En un parque a estas alturas, sí. Claro. ¿Qué dices? Toma. Oye, perdona que nuestro invitado está con cara... Flo, tú no te preocupes. No te extraña. Hola, Flo. ¿Tú qué? ¿Aireada? ¿Zonas aireadas? No quiero molestar, de verdad. Es que es un tema muy apasionante. Es que... Pues sí. Pues sí. Sí, zonas aireadas. Pero entiendo zonas aireadas porque tiene que ser sin ropa. O sea, hay que airearse las zonazas, ¿no? Está bien. ¿No está bien? Las zonazas. Las zonazas tienen que estar aireaditas. Porque ahí sí se puede meter cualquier tipo de bacteria. ¿Pero esto es solo para Barcelona, perdón? Yo lo he leído en una guía de Barcelona, sí. Igual es más general. Y concluye... No, quiero decir, porque no me afecta, entonces. No, bueno, sí, claro que te afecta. Concluye esta guía que la masturbación es el método más seguro para el COVID. Digo, sí, bueno, claro, sí. Hombre, claro. Bueno, o el sexo virtual, quizá, ¿no? Por... O el celibato, mira. Oye, de verdad, estáis en unos momentos de merienda, porque esto es la hora de la merienda. Y hay que merendar otro tipo de cosas. Que, por cierto, habéis tenido suerte. ¿Habéis tenido suerte de carlas? Porque, mira. ¿Qué has traído? Sí, me he traído la merienda. ¿Qué dices? Sí. ¿Y yo aquí? Una bolsita del condis. Sí. A ver, a ver, ya. O sea, ¿pero esto qué es? Bueno... Esto lo he hecho yo, lo hice yo ayer. Ah. Esto lo hice yo ayer. Hombre, Flo, por favor. Mariola, lo que te has perdido, por lo que está ahí. ¿Y yo qué? ¿Lo de Masterchef? ¿Qué es? ¿Lo de Masterchef? Se ha envuelto en papel de plata, de momento. Lo está preparando. A ver, mira, mira. A ver, va, ¿qué es? Mientras prepara la merienda, pongámonos en situación. Pero eso. Voy a mirar. Flo se asoma ahí a la ventana porque es el culo inquieto por excelencia. Este verano lo hemos visto y yo lo he disfrutado muchísimo en Typical Spanish. Un actor con bigote calvo, súper gracioso. ¡Lessines! ¡Correcto! Quiero decir una cosa y es que España... ¡Ayer, abuelo! ¡Correcto! La niña de los dibujos animados de... ¡Abuelo, abuelo! ¡Correcto! Desde ayer le vemos efectivamente cada martes... Bueno, hasta que le echen. O si no le echan, ya veremos. En una nueva edición de Masterchef Celebrity... A lo mejor nos hemos pasado con la salsa, ¿eh? Pero aquí nos ha dicho que os voy a presentar esto. Es que venís hablando cosas, pues eso, sin ton ni sol. Te estás viniendo muy arriba y es el primer programa. Sí, ¿verdad? Oye, Flo, ese color... Esto es un plato que, bueno, que lo he traído de mis viajes por el Taj Mahal. Y a partir de mañana, a partir de mañana jueves, estará en Leitmotiv con Buena Fuente. Así que entre medias, entre fogones y Leit, te hemos dicho, bueno, pues vente un ratito a la ventana, ¿no? Sí, yo estupendo. Yo encantado. Entonces, como venía aquí y estoy un poco ahí con Masterchef ahí a fuego, os he traído una tarta de zanahoria con un... Bueno, es que ahora la estoy viendo yo ahora por el... Con un frosting de chocolate blanco espectacular. ¿Qué es un frosting? Es un recubrimiento. El frosting es el recubrimiento. Claro, es que puedo... Tengo muchas cosas técnicas que contar. Pero tú eras cocinillas de antes, de Masterchef. Sí, yo era cocinillas, pero he llegado a la conclusión que no sirve para nada. Lo de ser cocinillas. No, no sirve para nada porque llegas allí y es otra historia, es un reloj... Es otra división. Claro, efectivamente, es otra movida, otra movida totalmente distinta. Pero esa tarta la has hecho tú, Flo. Sí, sí, esta tarta era de medio metro, lo que pasa que he ido comiendo, comiendo, y entonces quedaba este poquito en la nevera, y cuando me he venido para acá he cogido un poco de agua y la he visto, y he dicho, coño, voy a llevarle a mis chicos allí un poquito de tarta. Vale, pero esos tecnicismos te los has aprendido en Masterchef o venías con ellos? Sí, no, 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 me lo he aprendido en Masterchef, totalmente en Masterchef. Oye, nuestra relación, volviendo al sexo, nuestra relación, Flo, ¿te das cuenta que está marcada por la gastronomía? Tú hace años, cuando estaba yo por la mañana en Hoy por Hoy, viniste a presentar un programa que no recuerdo cuál era, y yo te dije, harás tanto de audiencia. Lo hiciste y volviste con el jamón, que habías prometido, y lo cortaste aquí como un campeón. Efectivamente, sí, 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 es que la gastronomía nos acompaña en la vida, es inevitable. Bueno, pero hemos pasado de un jamón a un trocito de torta de zanahoria. Bueno, trocito no digas trocito, trocito no... Yo he visto un trocito. Bueno, muchas gracias. Porque a Carlos es un tipo que se cuida mucho, entonces le tengo que poner... Pero esto me lo voy a comer. Gracias, gracias. Bueno, Flo, a ver, ayer tuvisteis un 24,3 de audiencia, 2.260.000 espectadores. Yo ese formato creo que, no sé, es imbatible, ¿no? Es imbatible, además ten en cuenta la duración, casi cuatro horas de emisión. Acabó a las 2 de la mañana. Es verdad que fue el primer capítulo y es la presentación de todos los celebrities y es un poquito más largo, pero aún así está muy bien editado, es verdad que se graban muchas horas y claro, tú lo ves, y es que se pasa el tiempo, se pasa el tiempo, se pasa el tiempo y te diviertes mucho. Y sobre todo, pues eso, el talento de, en este caso de Shine, Macarena Rey, a la hora de hacer el casting y de equilibrarlo de alguna manera para que pueda haber algo interesante para todo tipo de espectadores, pues es digno de admirar. Fíjate que lo de meter gente conocida en los fogones, al principio, ¿recuerdas, Mariola, que lo comentamos? Sí. Piensas, vamos a ver, pero a cada edición, vamos, ayer, pobre David Fernández, que le echaron, David Fernández. Sí, David Fernández, pobrecito, pobrecito. ¿Tú qué has hecho más en Masterchef? ¿Cocinar o comer? Yo he comido mucho, he comido mucho, pero me he mantenido, fíjate, he perdido 5 kilos. ¿Cuándo? Sí, sí, he perdido 5 kilos. ¿Durante el programa? Desde que empezó la grabación hasta que terminó en julio. Oye, qué bueno está esto, tú. Pero por estrés, Flo, que... Está buenísimo, sí. Bueno, estrés, había una combinación ahí de estrés un poco interesante, sí, porque es un programa apasionante, o sea, si lo tengo que calificar de alguna manera, es apasionante y es muy intenso, porque son muchas horas en los fogones y realmente lo que hacemos ahí es cocinar de verdad. Entonces, claro, el que viene de su casa... Sí, sí, eso el espectador no sé, yo siempre lo digo, porque la gente cree que no, pero sí, sí, se cocina. Todo el mundo que viene a la ventana a contárnoslo, lo explica con detalle y es verdad que se cocina, incluso la gente que no sabía cocinar de antes, cosa que a mí siempre me pasma. Pero yo tengo una pregunta, ¿os enseñan a cocinar entre edición y edición, entre día y día de emisión? No, realmente te enseñan alguna técnica que es la que se juega en alta cocina, ¿no?, dijéramos, o sea, te enseñan... A ver, lo que está claro es que te llaman con mucha antelación, Mara, y entonces tú te preparas. Hay gente que si no es cocinitas, hace cursos incluso, como Paquita Salas, y te preparas para ir al programa sabiendo hacer algo, porque si eres un inútil en la cocina, no puedes ir. Totalmente, incluso hay gente que es muy inútil, que está en esta edición y que está disimulando muy bien. No, no, es que es impresionante, no quiero mirar a nadie, pero hay un señor que es calvo y que es periodista y que se llama Gonzalo Miró, que es que, perdóname, es que es acojonante este tío, o sea, es un solapao totalmente, ayer hizo un tataki de atún, de bonito y tal, o sea, yo me quedé flipado y le dije, pero eso, pero eso de dónde lo has sacado, si no tiene ni idea de cocinar, también te digo, en este programa es mucho más fácil no saber cocinar que saber cocinar. No entiendo eso. Sí, porque tú cuando sabes cocinar, sabes cocinar en tu casa, y no es que sepas cocinar bien o mal, sino que a tu familia le parece bien como cocinas. Entonces, los platos que tú haces están ricos, pero puede ser que salgas fuera y te diga un cocinero de prestigio, que te diga, oye, el sofrito no está caramelizado, o falta esta emulsión no está muy bien hecha, entonces, claro, esas cosas son las que te empiezan a tensar y empiezas a decir, oye, pues a lo mejor es que sé poco de cocina. ¿Cuál es tu plato estrella? Mira, mi plato estrella es... ¿Con qué vas a sorprender? A ver, que son dos cosas distintas. ¿Con qué vas a ganar el concurso? Yo, efectivamente, Mariola, ese es el tema. Ayer te pusiste el reto de nueve semanas, ¿no? Sí, sí, Santiago Segura estuvo nueve semanas, yo con estar diez minutos en el programa diez me apaño, o sea, ya solo con mearle un poco la calva me es suficiente. Efectivamente, nueve semanas y media. Mi mejor receta es el arroz con leche, receta de mi abuela para cuatro personas, se llama así la receta. Arroz con leche de mi abuela, receta para cuatro personas. ¿Por qué? Porque un día me pasó que vinieron ocho y ya me fastidiaron la receta, tuve que hacer dos de cuatro... Ay, sí que es verdad eso. Claro, dos de cuatro, no, vinieron seis personas, tuve que hacer dos de cuatro y al final yo me comí las otras dos raciones que quedaban. Entonces yo tengo la medida justa de la receta del arroz con leche, entonces espero, bueno... Hepatarlos con eso. Claro, claro, de repente que vean los jueces que hay aquí en alguien solvente, que yo lo soy, o sea, tú fíjate si estoy ilusionado que yo voy a ver el programa porque lo mismo gano. Es que es verdad, es que es acojonante, es que lo mismo hasta gano y todo, y es que estoy tan emocionado. He escuchado una cosa, vale, y este año va a ser tu año otra vez, como otros tantos, porque encima ahora estás ya fijo en Leitmotiv, ya no serás un sustituto cualquiera, sino que vas a estar... Vas a trabajar con un premio nacional de televisión. Sí, le dije... Exacto, vas a trabajar con un premio nacional de televisión. Sí, le dije a Flo que se viniera a Leitmotiv conmigo, chato, porque, ¿sabes? Es que a mí la gracia se me va acabando. Entonces yo lo que hago es facturar, le facturo a Movistar y luego necesito gente solvente en el plató, chato. Entonces, bueno, le dije que se viniera y ya está, ¿no? Claro, sí. Este es mío. Bueno, no suelto ningún chiste, ¿no? Bueno, si suelto alguno es mío, ¿eh? Bueno, cuéntanos qué vas a hacer ahí. Bueno, pues en Leitmotiv voy por fin, lo único que voy es a cobrar, porque siempre he ido y he ido, pues, porque me ha pillado montando en bici, no tiene gente, o sea, esta gente están... Caninos. Sí, hay un problema, sí, hay un problema ahí de personal. Entonces, ahora este año me ha dicho Andreu que, bueno, que sí, que me ficha y que ya me paga. Entonces, ya solo con eso ya me da igual lo que vaya a hacer. O sea, lo pasaremos bien, nos reiremos. Yo sé lo que veo ya entre nosotros, que ese programa está como muy para dentro, o sea, es como... es un programa que no sale a la calle, o sea, que está como... está muy iluminado. Mira, se está para dentro que Berto ayer tuvo un final... Tuvo un final muy jodido, sí. Fantástico. Para quien no lo viera, anunció que se marchaba, que no era el momento de hacer humor, no sé qué, y a Andreu le pegó un tiro. Sí, sí, sí. Qué buen momento ese. Como hace años, como hace años que Berto tiene un hermano escondido en la mesa del presentador, pues a partir de ahora saldrá el hermano. Y el hermano cobra menos que Berto. Bueno, es que es ley de vida. Claro, es que es así. Es ley de estos tiempos. Hay que evolucionar, claro. Sí, Carles. No, y ¿sabes qué pasa? Que entonces vamos a intentar hacer, pues eso, sacar el plato un poquito más, hacer llegarlo a la gente, porque está tan metido para adentro que son muy señoritos. Están todos con traje, el todo muy bien iluminado, madera por todos lados. Es como muy elitista. Entonces vamos a intentar, pues que Andreu vea que hay vida fuera de eso. Porque vive allí prácticamente. Flow, ¿y el espectáculo que hacías con Segura y con José Mota de la Gira? Una pena, ¿no? No, no. Lo tenemos aplazado. Lo tenemos aplazado todo al 2021. Todas las fechas las hemos colocado a partir de febrero. Están las entradas a la venta, pero no tenemos confirmación de que lo vayamos a hacer. Seguiremos las indicaciones de las autoridades sanitarias y en cuanto a eso, claro, es un espectáculo de comedia, la gente se ríe. El sentido del humor, dos tontos y yo. Dos tontos y yo, efectivamente, que ya sabes que yo soy yo y los otros dos tontos no han podido venir hoy. Están cada uno a su bola, pues eso, haciendo tonterías. Y sí, lo tenemos aplazado, pero bueno, están todas las fechas colocadas y estamos deseando ya poder volver al teatro para normalizar esto de alguna manera, ¿no? Sentimos esa responsabilidad también de que la gente se ría, lo que hablábamos antes, ¿no? Claro, es que además hay que hacerlo. Es que antes lo comentábamos con Bollero, ¿no? Con lo del Festival de San Sebastián que va a tener medidas de restricción con los aforos y tal. Bueno, bien, pues que se restrinja, pero que se haga. El teatro, que se haga. El cine, que se vea. La música, que se escuche en directo. Y la cultura segura, la cultura segura. Hasta que esté bien repetirlo. Mañana hay una movida buena convocada, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Con la plataforma. Con la plataforma. Bueno, en el cine, además, Santiago Segura ha demostrado que, padre, no hay más que uno o dos que lo ha estrenado en contra de lo que pensaban incluso sus propios socios, distribuidoras y demás, le ha salido muy bien la jugada. O sea, quiero decir, la gente al final tiene ganas, tiene ganas de divertirse, tiene ganas de socializar. Y yo creo que siempre y cuando lo hagamos con las medidas de seguridad y con las pautas que indica el ministro de Sanidad, pues podemos hacerlo perfectamente. Oye, sí, ayer... Perdona, perdona, Mariola. Ayer estaba grabado el Masterchef, pero si hubieras salido a las dos y muchos días cuando salgas del e-motiv, pongamos que acabas a esa hora, podrías escuchar el faro. Perfectamente he podido escuchar el faro. ¡Qué bien traído esto! ¡Hombre! ¡Hombre! Impresionante. Es impresionante. Oye, voy a fichar a Carles para el e-motiv. No, de verdad, es que me falta gente solvente, ¿eh? Y esta noche, Mara, ¿de qué fareamos hoy? Esta noche, a petición de un oyente con el que hablamos la semana pasada, vamos a dedicar las tres horas de radio en directo a las fábricas. Al concepto fábrica. Al concepto fábrica. Podemos hablar de la fábrica de sueños, de la fábrica de la tele, pero queremos hablar de la fábrica en este país. ¿Qué fábrica España? ¿Sabes quién ha cantado a la fábrica? Yo creo que mejor que nadie, pero con diferencia, y puedes utilizar su canción también, estopa. Abro una puerta, nena. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Claro! Por favor, me da idea que esto es. Para todas las noches, Carles. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso de montaje de Seat. ¿Eh? Mira, es que esto es. Es sola aún no ha salido. Qué bueno esto, sí, sí, sí. Los voy a fichar también para el e-motiv. Sabían de qué hablaban, ¿eh? Sí, no, no, lo sabían. Joder, sabían de qué hablaban estos, ¿eh? Sí, chato, sí. ¿Sabes qué nos está escribiendo un montón de gente? Sí, sí, porque yo pedía especialmente a la gente que está con turno de noche en fábricas. Asientos para Seat, precisamente. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Y entonces quiero saber qué se fabrica en España. Ya sabes que siempre se critica que aquí parece que solo fabricamos turistas. Y no, ¿se fabrican qué? Botones, galletas, coches, aviones. ¿Qué se fabrica y qué están fabricando? Entonces, bueno, nos llegaron ayer ya algunos oyentes. Y entonces hay un mensaje de Manuel que nos ha enviado la foto de la fábrica en la que trabaja desde hace 40 años. Que es una fábrica en la que teje calcetines y puños para batas de sanitarios. ¡Qué bueno! ¿Sabéis qué dos fábricas me impresionaron a mí en mi vida? La primera que vi que fue la fábrica de chocolates Valor, que era una excursión que siempre hacíamos de pequeños porque está cerca de Valencia. Y una fábrica de juguetes en O'Neill porque me espantó ver cómo se fabrican las muñecas. Que las muñecas son centenares de brazos, piernas, cabezas y troncos desparramados y una cadena de montaje donde se encaja todo. ¿Os podéis creer que cada vez que pienso en fábricas pienso en esas? Bueno, ahí se inspiró el muñeco diabólico, en una cadena de montaje. Mariola, no veas tanta tele porque te pasan estas cosas, claro. Total. No, pero la de chocolates es una cosa que le recomiendo a todo el mundo, ir a la de chocolates, a la fábrica de valor de chocolates. Solo nos faltaba eso ya, ir a una fábrica de chocolates. Pues oye, es preciosa y ver cómo se confeccionan las tabletas. Mara, no te lo puedes perder. No, no, bueno, yo fui a una de galletas, fui a Cuétara. Ah, claro, de galletas. A mí siempre, a mí lo que me deja alucinada es que parece que es un micromundo con una coreografía muy particular donde todo acaba siendo perfecto. Encajando, exacto. Eso me... Pero me gusta lo de la fábrica de sueños. Yo en mis dos pueblos del alma, que uno es Sacedón y otro es Casilla de Coria, el pueblo de mi mujer y el mío, en Sacedón hay una fábrica espectacular que es Tamarsa, una fábrica de puertas, que fabrican a nivel nacional y son los mejores, sin duda. Una fábrica de puertas, me encanta, Florentino, que es como más contundente, él es más contundente. No, es Guadalajara, está muy pegada a Cuenca, está a 80 kilómetros de Cuenca. Y luego en Casilla de Coria, la famosa fábrica de tomate, Zidacos, que tiene también en Navarra y que tiene una sede allí y también ves echar el vapor de agua y dices, madre mía, qué tomatito. Yo si trabajara ahí estaría con 100 kilos más seguro. ¿Qué te pasa, Flo? Que me encanta, me encanta, que tienes un sentido ahí ya, impresionante. Esto es un regalito para invitar, hombre. No, no, increíble, increíble. A que está bien, ¿no? Me encanta, sí, sí. Un abrazo muy grande, amigo. Oye, muchísimas gracias, siempre es un placer venir a veros. Vuelve pronto, ¿eh? Vuelve pronto. Sí, yo te digo, yo creo que deberíais montar aquí una cocinita, una salida de humos y una planchita. Ahora mismo no tenemos ni cafetería, no sé. Bueno, no te preocupes. Pero volverá. Sí, volverá. Bueno, hacemos lo que podamos, pero hay que traer la gastronomía cerca de nuestras casas y de nuestras vidas, ya lo está, pero es que nos da siempre alegrías, o sea. Un abrazo muy grande, amigo. Os espero todos los martes en Tradición Española. Mariela, un beso. Un beso hasta la noche. Y a Marat, te escuchamos esta noche. Chao. Sigue a La Ventana en las redes sociales. En Twitter, arroba la ventana. Y en Facebook, la ventana cadena ser.